Amén Estoy acá de pie con vida Son más de 10 años invictos Sin darle el pie a torcer Sin darle alternativa de mí Van a hablar un montón Ya no pasó cabida Amítalo Soy el rey del juez Y ustedes están sin salida Soy conocido sin ser conocido Llevo el hip hop a un par de la voz Y como no fueron ustedes están resentidos El general Belgrano Haciendo la guerra a la policía Pegamos un tema Borras y buchones ¿Y ustedes dónde estaban? En la casa yo no lo veía A ver la frota Procleo López Pegazo de buchón Quiero mi reconocimiento Quiero mi pedacia de honor Redmante un consejo El hip hop no se privatiza El hip hop es unión Aclara 12 puntos Vamos al siguiente tema Tema Estoy on fire Tengo el fuego que los quema Ustedes están quebrados No me busquen problema Invito a los beef Los mato con música Soy un musicario Los quiebro en un tema Los gancho en su barrio Me gano respeto Porque soy un galán galán Ustedes se regalan galán Me hice mi cola de rap Ya tengo un par de egresados Por toda la plata Andan mis iluminados Ahí estamos a la expectativa De todo compañero Imaginate que si nos quieren Cancelar un show Se lo cancelamos primero No seamos la cero Le falta sindor Para compararse con los reales Raperos Te soy sincero Te crees que estás en mil Pero estás en cero Oh shit Su chain es de mentiras Y lo sé Si le tiramos agua Se destiñen como ustedes Y cuál fue Fuck that Fuck damn Te invito a sentir La adrenalina Mi tiempo se vivía Ritmo reaccionando a la esquina Ustedes son varias de las redes Le hace falta disciplina Respeta los rangos Pendejos idiotas Le voy a tatuar Mis puños en la cara Y le voy a dejar Los ojos completamente moños Mangas de sapos Se la saben Ya tienen puesto el moño Ustedes están carentes de rimas Me dan lastima Porto demasiado flow Que a ustedes lo lastima Soy conocido Sin ser conocido Lo repito Soy conocido Sin ser conocido Tu ves todo lo que ustedes quieren Gira radio Le te vea alcohol Gira mujeres O te de drogas Y todos los placeres Yo la viví A mi nadie Me lo contó Toto Tengo demasiado flow En cada beat que me monto El año que viene Suento mi disco oficial Y me retiro con honor Colgo los tenis Con el rap Y me transformo en productor El rey del juez Se retira Con los ojos Llenos de ambición Fuck got it Iluminado music La corona de los oeste Yo sigo solo Jory, 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 jory b Gracias por ver el video.